Nena de esa dema que el sol ta que quema Chori me salio pico, me le puse duro y la mate en la raya Nena de esa dema que el sol ta que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche Chori me salio pico, me le puse duro y la mate en la raya Nena de esa dema que el sol ta que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Hoy me corre sol y arena, dos mamis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabia paria en piscina por la isla en la vecina Veniendo con el corillo y enmoqueando en una esquina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volven pa' la bocina, corre y vamos pa' encima Hoy no fui ma' y garello que llamé la policía Chori me salve de cada calle hasta hoy en día Chori me descendía, corriendo por la mía Modelando en la de ella con su copa prendía Coquetea dulcía pa' montarse en la vía Y como yo no aprendío esta noche es en mí En el trabajo poseía, en dembow y brujería El deseo, la control, esta noche ya vería Si a veces baila sola así el DJ la motiva Y como me llama con la rama sola me la activa Chori me salió pico Después le puse duro y la maté en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Vos tu traje pa' que vamos pa' la valla Anoche Chori me salió pico Después le puse duro y la maté en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Vos tu traje venga y vamos pa' la valla Vengan y corran la machina, hoy bebemos esta benzina La corta va pa' arriba, piel y saliva Vos tenés verita pa' el chito y birrita Como un par de coquitas que se quieren y me invitan Me vacuman, se me dedican y para agua brincan Yo en la hermanita, el DJ predican Y como sube el bajo, que lo solicitan Porque la que cita y el ritmo se aplica Sirena pa' la arena, que la cosa está buena Figuran pa' el orillo y ganamos como sea Sin miedo a la escuadrilla, el coronel mal que mea Y si alguno se guilla, se lo lleva la maría Pilata sin garata, le llenan de guata Anda derechito, te vas sin pata Por ahí malcito y no nos rompe plata Tres y recto, quinto y te quedas sin garata A tu choni me salió pico A él le puse duro y la maté en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje, ven y vamos pa' la playa A tu choni me salió pico A él le puse duro y la maté en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje, ven y vamos pa' la playa Pina, solamente el duro es el que por 10 años puede demostrarlo Y un buen que produce solo Green J-Bike, Gaby Music, Rock Son 10 años que los tengo caminando por la orillita Y si no es verdad, saca en pecho y me lo demuestra